¡Suscríbete al canal! Y no te das cuenta que no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero Sé que piensas que ya no tengo remedio Pero ¿quién me iba a decir que sin ti no sé vivir? Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me hace Si te he fallado te pido un perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en ti Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Desde que no soy el mismo de ayer Y es un siglo sin ti Y ni una historia es no inventar Para de no ser que cambiar Ya lo que pasó pasó Rescatemos lo que nos unió Todos aprendemos de nuestros errores Solo yo te pido que ahora me perdones Pero ¿quién me iba a decir que difícil es vivir? Y ahora que no estás aquí Me doy cuenta cuánta falta me hace Si te he fallado te pido un perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Y es un siglo sin ti Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Desde que no soy el mismo de ayer Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí El vacío que dejaste en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer Y es un siglo sin ti Háblado en mi vida, me has hecho crecer De la vida, me has hecho crecer De la vida, me has hecho crecer Y es un siglo sin ti De la vida, me has hecho crecer Es que no soy el mismo de ayer No soy un siglo sin ti En palabras simples y comunes yo te extraño En lenguaje terrenal mi vida eres tú En total simplicidad sería yo te amo Y en trozo de poesía tú serás mi luz, mi bien El espacio donde me alimento de tu piel que esbomba La fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte en vida No dejas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto para que vivas Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Si la vida me permite al lado tuyo Si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Que me llene de ti Que me llene de ti Para que vivas en un instante Acabo de pasar la línea de tu encanto Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Donde solo mirarte es un paisaje nuevo Y te quedan las cadenas que amarran mi sexo Que induce a mi alma que tiene en mi mente Y somete en mi cuerpo Y para que dejar que pase y pase el tiempo Si tú y yo preferimos comernos a besos Has dejado en mi cuerpo Has dejado en aquel todo es mi sentido Con esa prueba Que genera los latidos Venga a dar un son Mira lo que has hecho Que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y la libertad de puro no la quiero Yo estoy contigo Dejame atado a este amor Atado a este amor Es importante Que te quedes a mi lado Inventaré los motivos Que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho Que he caído preso Y en un agujero Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón Y la libertad de puro no la quiero Si estoy contigo Dejame atado a este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho Que he caído Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón Y la libertad de puro no la quiero Si estoy contigo Dejame atado a este amor Atado a este amor He inventado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba Todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad Que desconozco Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón Mientras el mundo se derrumba Y en un agujero de tu corazón 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 Y en unagujero de tu corazón Duele más sus cosas buenas cuando estás ausente Sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas No definitivamente sé que ahora te va A que te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Que también estés muriendo tú no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente, mi alma tienen conexión Y yo te busqué Dejaría todo lo que te quedan Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás muriendo a solar Y de raza en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más da perder si te llevaste el todo Mi piel no dejaría todo porque te quedan Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás muriendo a solar Y de raza en pedazos este corazón Y de raza en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y de raza en pedazos este corazón Y de raza en pedazos este corazón Y de raza en pedazos este corazón ¡Ah! 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 Estás subiendo a nuestros lados y dejes en pedazos este corazón Mi fe también la dejaría, tu nombre, mi fuerza, esta mi propia vida Y te vas a perder si te llevas de todo mi fe, dejaría Música Duele más tus cosas buenas cuando estás ausente Sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te va Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú, no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolución Mi cuerpo, mi mente y mi alma que tiene en tu atención Sigo muriendo en ver Lo dejaría todo porque te quedas Mi miedo, mi pasado, mi ven Y después de todo está subiendo de sus manos Y dejes en pedazos este corazón Mi pie también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, esta mi propia vida Y dejes en pedazos este corazón Y dejes en pedazos este corazón Y dejes en pedazos este corazón Mi libertad de la desolución Mi libertad de la desolución Mi libertad de la desolución Y que también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia libertad Y que más la perderé, si te llevas del dolor, mi fe, dejaría mirar Y que más la perderé, si te llevas del dolor Cuerpo a cuerpo en mis brazos, ocupando este sitio Mi amor me hace cruzar de punta a punta el cielo Mi cabeza volando a través de tus besos Tú me has derribado los esquemas, cambiaste todos mis sistemas Atándome a tus sentimientos, tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi religión Y como un rayo que murió en el centro de mi corazón Me enamoró A tu lado yo no tengo los pies en la tierra Doy vueltas al universo, persiguiendo tu estrella Los caminos del amor que nuevos son contigo Que de tu mano me llevan Al edén prometido Me has derribado los esquemas Cambiaste todos mis sistemas, cambiaste todos mis sistemas Cambiaste todos mis sistemas, atándome a tus sentimientos Cambiaste todos mis sistemas, cambiaste todos mis sistemas, cambiaste todos mis sistemas Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi religión Y como un rayo que murió en el centro de mi corazón Y como un rayo que murió en el centro de mi corazón Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi religión Y como un rayo que murió en el centro de mi corazón Y como un rayo que murió en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi religión Y como un rayo tu piel cayó y me enamoró Es un chozo de hielo en las callas Una parte de mí que se marcha con la frialdad que tuviste al decirme adiós Fuiste tiempo de amor por las noches, de que reconocer que lo hacías bien Era llegar con la espada hasta la pared Fuiste tantas cosas a la vez, que me cuesta creer que hoy no seas nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar esa mirada Que aún me haces tremecer Fuiste amiga de mis enemigos, todos ellos antiguos amigos Ya sé que no se puede evitar lo de ser Fuiste mucho y fuiste muy poco Así son las historias del loco Son gordas y anchas con forma de corazón Fuiste tantas cosas a la vez, que me cuesta creer que hoy no seas nada Sobre todo porque no es verdad Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar esa mirada Que aún me haces temecer Que aún me haces temecer Que aún me haces temecer Fuiste tantas cosas a la vez, que me cuesta creer que hoy no seas nada Fuiste tantas cosas a la vez, que me cuesta creer que hoy no seas nada Fuiste tantas cosas a la vez, que me cuesta creer que hoy no seas nada Ah, que ni Hold esto creer que hoy no seas nada Que no llego a mi Por esperanza Que no llego a mi Que no llego a mi Por esperanza Que ne H системencer Que no llego a mi Por esperanza La vida es la vida En la vida es la vida 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 Mírame un poquito, mírame así Deja que yo mire lo que tienes tú pa' mí Mírame un poquito, mírame tú pa'o Que si no me miras, que si no me miras Tú sabes si te he mirado Pero mira, mira, pero mira, mira Ven, 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 ven Pero mira, mira, pero mira, mira Ven, 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 ven Rózame un poquito, rózame así Deja que yo rose lo que tienes tú pa' mí Rózame un poquito, rózame templado Que si no me rosas Que si no me rosas Tú sabes si te rosas Pero mira, mira, pero mira, mira Ven, 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 ven Pero mira, mira, pero mira, mira Pero mira, mira, pero mira, mira Pero mira, mira, pero mira, 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 venga, mira, mira, ven, 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 ven Bésame un poquito, bésame así, déjame que besé lo que tú tienes para mí Bésame un poquito, besa, besa, pero si no me besas, si no me besas, te besas Pero mira, mira, pero mira, mira, ven, 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 pero mira, mira, pero mira, mira Ven, 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 rosa, 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 rosa Siento que me quedas cuando me miras, si no me haces, te besas, te besas, te besas, te besas Dame un poquito de lo que tú tienes para mí, miras un sobecito de mí, no te pasas Bésame un poquito, rosa, me así, rosa, sobecito, rosa, me quito Bésame un poquito, mojame así, deja que yo moje lo que tú tienes para mí Bésame un poquito, déjame empapado, que si no me mojas, que si no me mojas, no sabes si yo voy mojar Pero mira, mira, pero mira, mira, ven, 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 pero mira, mira, pero mira, mira Rosa, 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 rosa Rosa, 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 Rosa Rosa, 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 Rosa Rosa, 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 Rosa Rosa, 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 Rosa No sé por qué El cielo gris se va cerrando, los días de llorar se cansan La risa se me está apagando, lo mismo que las esperanzas Y tú donde andarás ahora, quizás estés enamorada Sufriendo porque no te ama, desesperada como yo ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz y desaparecerme ¿Por qué el amor es incurable? ¿Por qué el dolor es indomable? Es imposible olvidarte, no sé por qué Sillas vacías, vasos usados Puertas vencidas, puertos cerrados Si ya no estás conmigo, ¿de qué me sirve tanto espacio? ¿Por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz y desaparecerme ¿Por qué el amor es incurable? ¿Por qué el dolor es indomable? Es imposible olvidarte, no sé por qué ¿Por qué? ¿Por qué, no sé por qué se me ocurrió quererte? ¿Por qué tuve que conocerte? Quisiera ser como la luz y desaparecerme Porque el amor es indurable Porque el dolor es indomable Es imposible olvidarte No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué Me sigues por donde voy Y me espías en cada rincón Te noto tras mis pasos Te escondes en mi sombra Y no comprendo la razón Provócame, mujer, provócame, provócame, a ver, atrévete, provócame, a mí, acércate, provócame, aquí, de pie a pie, provócame, mírate de esta vez, de valor, enfrentate, provócame. Provócame, oh, 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 oh Y conquista mi amor Es que no firmas, no firmas, no firmas, jamás, 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 jamás y no quieres hablar En días,...? y poemas de amor y te siento siempre alrededor que misterioso asunto ocultarás porque secretamente vienes y vas no dejas huellas pero sé que estás te roto tras mis pasos te escorres en mi sombra y ya estoy harto de jugar Provócame, mujer, provócame Provócame, amé, atrévete Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de pie a pie Provócame, libérate de una vez con tu amor, enfrentate Provócame y conquista mi amor Te roto tras mis pasos te escorres en mi sombra y ya estoy harto de jugar Provócame, mujer, provócame Provócame, a mí, acércate Provócame, a mí, acércate Provócame, aquí, de pie a pie Provócame, sin más, conquístate Provócame, a mí, acércate 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 Sole, Sole Sole, Sole Venga con fuerza Sole, Sole Sole, Sole Sole, Sole Sole, Sole Me la dejan arriba Sole, Sole Venga Sole, Sole Sole, Sole Venga todos ¡Gracias, piña! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo quiero! ¡A la próxima! ¡Gracias, piña! ¡Gracias! 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 Solé, 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 solé ¡Venga! ¡Que se sienta! Solé, solé Solé, solé Solé, solé Que ella fuera a ser En una fría sala En un hospital Vio la luz Su frente se quebró como cristal Porque entre los dedos a su padre Como un pez se le escurrió Hace un mes cumplió los 26 Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Juntos de la mano Sé de fe por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Solo pienso en ti Él nació de pie Le fueron a parir entre algodón Su padre pensó Que aquello era un castigo del Señor Le busco un lugar para olvidarlo Y siendo un niño Y siendo un niño lo inferno Pronto cumplirá los 33 Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Juntos de la mano se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Que solo pienso en ti En el comedor se sientan separados A comer Si se miran bien Escorren y no miras por los pies Ella le regala una flor Y él le dibuja en un papel Algo parecido a un corazón Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Juntos de la mano Se les dejó el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Juntos de la mano No puede haber nadie en este mundo tan feliz Juntos de la mano Solo pienso en ti Juntos de la mano Se les dejó el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Juntos de la mano 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 Tal vez es amor Tal vez es amor quizás No sé por qué todo me sabe a ti Una palabra, un verso, una canción Es un misterio de mi corazón Que no me quiere ni contar a mí Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo que sí Es tu mirada o es tu forma de estar O la tristeza que me das si te vas Tal vez es amor quizá No sé por qué todo me sabe a ti Una palabra, un verso, una canción Es un misterio de mi corazón Que no me quiere ni contar a mí Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor por ti Me temo, me temo, me temo que sí Vivo contigo Es el sueño que yo tengo siempre Es el sueño que yo tengo siempre Vivo contigo Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir No sé si es amor por ti No encuentro otra forma mejor de vivir Me temo, me temo, me temo, me temo Vivo contigo Vivo contigo Vivo contigo Vivo contigo No encuentro otra forma mejor de vivir Yo no sé si es amor contigo Me temo, me temo que sí Gracias Viña Será que la próxima Te espero Hoy estoy pensando en todo aquello que perdí Bajan lágrimas del cielo porque no estás cerca Sé que ya no te merezco, sé que te mentí Sé que tu confianza no confía en mí Perdóname Hoy me ahogo en las promesas que nunca cumplí Y a la compasión le pido que me compadezca Si nací para quererte, ¿cómo puede ser? Que sin tu mirada ya no puedo ver Tanto que cada momento que no estás conmigo es un desafío Vuelve que no hay otro abrazo que me desahogue, que me quite el fin Tanto es el dolor que siento y siento que reviento el cielo en mi testigo Y por este amor te pido Otra oportunidad Hoy estoy perdiendo todo por lo que viví Conversando con la pena y su amiga tristeza El camino de la pena y su amor te pido que me desahogue, que me quite el fin Tanto es el dolor que siento y siento que reviento el cielo en mi testigo Y por este amor te pido que me desahogue, que me quite el fin Tanto es el dolor que siento y siento que reviento el cielo en mi testigo Y por este amor te pido que me desahogue, que me quite el fin Y por este amor te pido Y por este amor te pido que me quite el fin Hoy desesperado, mi corazón prendido en el calendario Buscándote y buscando como un mercenario Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado Y en las manecillas dirán yo voy al contrario Comiéndome la vida a sorbos y a tragos Me diste así de frente que entregué un pacto para unirme a tu mirada Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Yo juego la vida por ti Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Yo juego la vida por ti Que por mi son que ya no vienes solitar Que por mi son que ya no duermo y desvarillo Que el humor ya me cambió Y tú por dónde estás que mi presión ya no me da Te buscaré, vuelve conmigo Y que tú no sabes que yo te necesito Como el perro al lado Que si tú no respondes a ti todo es caos Me diste así de frente que entregué un pacto para unirme a tu mirada Dime Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Yo juego la vida por ti Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Yo juego la vida por ti En diciembre es en el Si que te necesito Hay de tu mundo febrero Quiero que estés conmigo Y en marzo el amor En diciembre tú y yo No importa mi amada Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Yo juego la vida por ti Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Yo juego la vida por ti Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Yo juego la vida por ti Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo No importa lo que se venga pa' que sepas que te quiero Como un buen torero Yo juego la vida por ti Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo Sé que ser torero, poner el alma en el ruedo Sé que ser torero Sé que ser torero en el ruedo Sé que eres una célula Sé que más límite Me haces ilocente, tanto como humano, simple y tan común El caer en aras de tus labios Es llegar cansado y reposar, quedarme en tus rincones Sintiendo que va creciendo el amor y la ilusión Se nos queda la piel amándonos Es volver a nacer cuando tú y yo estamos juntos Va creciendo el amor y la ilusión Se nos queda la piel amándonos Es volver a nacer cuando tú y yo estamos juntos ¿Quién es que me convenzas con tus frases o sin ti confío? Pero te daría en mano el corazón Un código secreto, alguna clave No sé cómo haces Pero soy pequeño para tanto amor Y tocar el vas de tu respiro Esa plena luna ver el sol Tocar el infinito Sintiendo que va creciendo el amor El amor y la ilusión se nos queda la piel amándonos Es volver a nacer cuando tú y yo estamos juntos Va creciendo el amor y la ilusión Va creciendo el amor y la ilusión Se nos queda la piel amándonos Es volver a nacer cuando tú y yo estamos juntos Va creciendo el amor y la ilusión Va creciendo el amor y la ilusión Se nos queda la piel amándonos Es volver a nacer cuando tú y yo estamos juntos Juntos De vuelta a la rutina Nos vestimos sin hablarmos La prisa puede más que la pasión Me pesa cada día Los recuerdos y los ratos Como dardos clavan este corazón Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo La tarde muere lento Y las horas me consume Estoy ansioso por volverte a ver No puedo comprenderlo Como fue que la costumbre Cambió nuestra manera de querer Y la melancolía Y la melancolía Me ataca por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar Que si nos quedara poco tiempo Si mañana acaban nuestros días Y si no te he dicho suficiente Que te adoro con la vida Que si nos quedara poco tiempo Y si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo Nadie sabe en realidad Que es lo que tiene Hasta que enfrenta el miedo De perderlo para siempre Que si no pudiera hacerte más el amor Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo En palabras simples y comunes Yo te extraño El lenguaje de la mi vida Eres tú En total simplicidad sería Yo te amo Y en trozo de pasilla Tú serás mi luz, mi bien El espacio donde me alimento De tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro Para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar La paz Si la vida me permite No tengas miedo No tengas miedo Ni dudas Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco todo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para que vivas en él Para mi debilidad Para mi debilidad la única eres tú Al final Al final solo sé Tus ojos que son mi padre Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones, no lo dudo Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después y amarte en vida No tengas miedos ni dudas Demasiado Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco todo entero Mira mi pecho, lo tengo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas No tengas miedos ni dudas No eres demasiado bueno Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco todo entero Mira mi pecho, lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedos ni dudas No tengas miedo no No tengas miedos ni dudas ¡Gracias! Solo si pudiera estar contigo Tu dormir entre mis brazos Y mirarte en el silencio Solo si pudiera dibujarte Una escena de mis sueños Donde siempre estás presente Con solo tenerte aquí Decirte lo que yo siento Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu voz Me gusta creer que por mi tú estás loca Solo quiero que sientas contigo la calma Cuando llegue la noche cuidártela Como despertar en la distancia Sin tu piel junto a la mía Amando tu fotografía Podemos mandar besos con el viento Mirar la luna al mismo tiempo Y contar un día más Con solo tenerte aquí No sabes lo que me falta Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu voz Me gusta creer que por mi tú estás loca Solo quiero que sientas contigo la calma Cuando llegue la noche cuidártela Y a pesar de todo y sin darnos cuenta Estaré en tu puerta diciéndote otra vez Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu voz Me gusta creer que por mi tú estás loca Solo quiero que sientas contigo la calma Cuando llegue la noche Cuando llegue la noche ¡Gracias! Música Música Música